Oye, bichina No quise detenerte con mi llanto Mi orgullo de varón, logro evitarlo Y solo me quedo esa barra amargo De tu espacio vacío entre mis brazos Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido No existiría un recuerdo en busca de un olvido Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Hoy siento que me duelen los recuerdos Cierra yo borrar aquellos besos La huella de tu amor sigue viviendo Mientras mi corazón va repitiendo Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido No existiría un recuerdo en busca de un olvido Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Hoy viviré feliz, hoy estaría tranquilo Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Tanto como te amaba y te fuiste de mí Traté de detenerte y mi orgullo lo evitó Mi amor Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Oye, si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Ahora sí te diste cuenta, lo que perdiste cariño Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Quisiste irte con él Y ahora te diste cuenta, lo que perdiste cariño Si no te hubieras ido, no, no Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Échale, échale Tú lo sabes cariño Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Recuerda cuando yo te decía que yo te quería Ay, más sin embargo, tú, tú, no me creías Si no te hubieras ido, si no te hubieras ido Serías mi presente, mi único destino Estás arrepentida, ahora quieres volver Pero sé que ya estoy tarde, contigo no quiero una mujer Y tú lo sabías, perdiste, mujer ás sin embargo, tú, 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 tú